Y te danse a los ojos No sé cómo miré a tu voz Y supe cómo me creí Y te quedé a morir pequeño Cuando vuelvo a perder Jamás por Rusia, mi madre, mi padre No sé quién fue Al ganar de ese sueño Yo pensé por más de mi boca Pero al estar con mi novia Pintado frente al altar Por no ser jodida Y no nos pudieron gastar Mi padre fue un bandido La cárcel se murió Mi madre era una bella pobre Que muriera el Señor Que pocos viniera al mundo Desgraciados Ya se va a estar mirando Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo 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 No sé ni de dónde vengo